Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Yo alabaré, en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Yo alabaré, en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se Los canten para otros dioses, muchos que me traen delante a donde no se